Muy buenas querida gente de youtube, les saluda su amigo Royen Cristo Gamer, nuevamente aquí por el canal con Axie Infinity Bueno muchachos, les vengo a traer mi punto de vista de cuáles fueron las colas más fuertes que yo considero que vi con la nueva actualización de cartas de Origin Vamos por el Aqua, es la primera carta que más me impactó por el simple hecho de que ahora gana sigilio si hay un Axie al menos, aliado vivo O sea, Aqua anteriormente era una carta que desviaba el ataque de los ataques acuáticos, más aquí en la imagen lo refleja como que desvía los ataques de tipo agua Pero ahora va a desviar cualquier tipo de ataque, sea de rectil, de pájaro, de bestia, de lo que sea Y eso hace que el Axie sea mucho más versátil jugar con él Aqua es una carta tipo cola de planta que ahora va a ser mucho más fuerte que lo que es en este momento Que solo desviaba los ataques de tipo agua Ahora va a desviar los ataques de cualquier tipo de Axie, sea bestia, rectil, planta, de lo que sea Es una carta muy buena para defenderse y tiene 70 de daño Para mí es una carta buenísima y es una cola que sé que se va a poner meta cuando salga Origin, te lo aseguro La segunda carta que me pareció muy buena fue Haksune, otra carta de tipo planta Que dice, apunta a un aliado el próximo turno después de que este objetivo sea atacado Aplica miedo al atacante durante 4 turnos Eso quiere decir que va a ser como un terrorchón Pero la diferencia es que tienen que atacarte primero ¿Qué va a hacer esta carta? Que cuando el Axie y rival ataque, ¿verdad? Haga un combo de 4 cartas La primera carta te va a pegar Pero las otras 3, ¿verdad? Las va a fallar Yo no entiendo por qué dice 4 turnos Porque debería ser 3 Porque es imposible que llegue a 4 A menos que hayan ataques de 5 Que hasta el momento solamente se pueden lanzar 4 cartas Ahora, si hay ataque de 5 cartas Entonces tendría sentido más este efecto El punto es que el rival Cuando ataque a este Axie Que tiene este buffo ¿Verdad? Va a fallar los próximos 3 ataques El primero lo pega Y los próximos 3 lo falla Y el desbuff se va a quitar en el cuarto turno En el cuarto ataque del próximo Axie O en el ataque del próximo Axie Porque son 4 ataques, por así decirlo Recuerden que Terrorchón dice Falla los ataques por 2 turnos Entonces turnos son las veces que una persona juega una carta Si tú juegas una carta es un turno Si tú juegas otra carta son 2 turnos Entonces el Axie y rival Cuando ataque a este Axie Que tiene este buffo Va a fallar sus próximos 4 ataques Entonces Hatsune es una cola Que si o si hay que comprar este Axie Consejo de inversión No mentira No hagan eso Pero siento que Hatsune va a estar un poco cariñosito Económicamente cuando salga Origin Porque es una muy buena carta Otra carta es El carro También va a ser una carta muy buena En Axie Porque ahora ya no es necesario Que te ataquen para que generes energía Simple con hecho de romperle el escudo al rival Y generarle así sea un punto de daño Al enemigo Vas a ganar uno de energía Entonces carro ya es una carta más fácil de utilizar Anterior a actualmente Uno utiliza carro y si el rival no te ataca Solamente haces el daño pero no ganas energía Ahora puedes utilizar el carro en cualquier momento Especialmente con una carta primero de daño Para asegurar romper el escudo del Axie Enemigo si es que hay escudo Porque yo veo que solamente hay daño Y no veo escudo por ningún lado Entonces este Vas a romperle el escudo al rival Y cuando le pegues con el carro A los puntos de vida Vas a ganar uno de energía Para mi carro va a estar muy bueno En Origin Nimo Carta de costo cero Ahora roba una carta Gana uno de energía Entonces Este Nimo va a ser una carta muy buena También porque te va a dar energía Y va a robar una carta Ya hace dos funciones Actualmente solamente hace una Y este Actualmente hace una funcionalidad Que es Ganar uno de energía Ahora es Robar O sea es muy buena carta Para Quitarle el mazo a rival Y para ganar energía Como Yo no sé si puedes Tomar decisión De entre las dos Si solamente quieres Robar energía O si quieres Ganar O quieres robar cartas Esta parte No la tengo bien definida Pero Nimo Va a ser una carta buena En Origin Esta carta es la carta Que se aumenta el speed Cuando se combina Con otra carta tipo acuática Se me olvidó el nombre De esta carta en español O en inglés Pero para mi Va a ser una carta Muy buena Porque Dice Reparte 15 Repartir 15 Damages de bonificación Por acuático aliado O sea esta carta Pega 120 Y si tienes Tres axis Perdón Tienes dos axis Acuáticos De tipo pez En el campo Pasa de pegar 120 A 150 O sea Es una barbaridad El daño El daño que va a ser Oranda Creo que se llama esta carta El daño que va a ser Oranda En Origin O sea 150 Cuando lo juegas Con un equipo De triple pez O pongamos que juegas Con dos peces Nada más Con un pez Nada más Estamos hablando De un daño De 135 Por dos de energía Es muy buena Carta Y pega En la madre Te puede desintelar El window En los bestias Tenemos el chiva Dice Tu equipo Gana tres de ira Si el hp De este axis Está por debajo Del 50% O sea No solamente Te va a pegar Un mamonazo De 130 De daño Porque es una carta Que pega muy duro Sino que además De eso Tu axis Va a ganar Una bonificación De ira Tu equipo Gana tres de ira Si el hp Ok Van a ganar Tres de ira O sea Van a tener Más posibilidades De pegar crítico Por así decirlo O más posibilidades De quedar con más barra En el stand land O sea Si tu planta Es una planta Que queda con dos barras De stand land Cuando queda en rojo Ahora va a quedar Con cuatro barras O sea Es una carta Muy buena El punto Y dice Que la ira Aquí no dice Que la ira La vaya a quitar O sea Pareciera que la ira Va a estar En todo el juego En toda la partida Entonces hay que tener En cuenta Esa información Porque aquí no dice Que la ira Sea por uno Dos turnos Simplemente dice Ganan tres de ira Pueden ser por toda La partida La siguiente carta La siguiente carta Es Rise Tipo bestia Que hace esta carta Roba 40 de HP Gana uno de energía Si el HP De este Axie Está lleno Tampoco especifica Si es una cosa O es la otra Dice roba 40 Y gana uno de energía Supongamos Que no roba Perdón Pues supongamos Que solamente Es una sola funcionalidad Igual Si tu colocas A un Axie Con Rise Al fondo Vas a generar Mucha energía Constantemente Ya que como Tu Axie Del fondo Va a estar Full de vida Cada vez que te salgan Los Rise Vas a ganar Un punto De energía Y cuando El Axie Ya haya luchado Y ya lo tenga Para robar energía O para ganar energía Vas a comenzar A curarte Con esta carta Así que Sería una carta De 40 de daño O una carta De ganar Uno de energía Cuando está Full de vida El Axie Del fondo Graveland La misma funcionalidad Que el Hacksune Apunta a cualquier aliado El siguiente turno Después de que este objetivo Sea atacado Aplica miedo Al atacante Durante 4 turnos O sea Si el rival Te ataca Los siguientes 3 ataques Los siguientes 4 ataques Los va a fallar Pero Graveland Ha sido nerfiada Por así decirlo Porque ya no Puedes utilizarla Como defensa personal Como es actualmente Que uno juega Graveland Para quedar en el 1 vs 1 Contra otros Axies Y ganar por deshabilitarle Las cartas de melee Ahora Cuando ya quedes En el 1 vs 1 Graveland Pasa a ser una carta Totalmente inútil Porque no puedes Porque no puedes Autoseleccionarte Para stunear al rival Allergy Allergy Es una carta Actualmente Que pega 100 Si no me equivoco 105 Ahora va a pasar Va a pegar 110 Y además de eso Inflige un 50% Más de daño Contra enemigos Debilitados O sea Va a pegar un total De 160 Cuando el aliado Tiene un desbuff Lo único malo Que les veo Es que es de costo 2 No es de costo 1 Pero igual 160 de daño En un meta Donde los Axies Ya no van a tener La misma cantidad De HP Que tienen en este momento Porque los peces Van a pasar a ganar A tener como 200 de HP Algo así O 250 Ya no van a ser peces De 400 De 420 430 de vida No Ahora van a ser peces De 230 Entonces Un alergy Que le pegue 150 O 130 A un pez O 100 No 130 112 103 Algo así Le pega un pez Con desbuff Va a A causarle Bastante daño Así que alergy Cuidado Ojito Porque siento Que va a estar fuerte En el meta Y este Por último Tenemos La carta De los bichos Que no me acuerdo Cuál es su nombre En español Hormiga En inglés Perdón Que dice Aplica Taur A este Axie Durante 4 turnos O sea Esta carta Va a estar muy buena Para defender A tus Axies O al Axie De adelante O al Axie De atrás O al Axie Cualquiera Porque cuando este Axie Se aplica Aroma Por así decirlo Los rivales No pueden atacar A ningún Axie Que no sea A este Para atacarlo Tienen que atacar A este Axie Esta carta Lo que hace Es desviar Todos los ataques De los rivales En ese turnos Pero durante 4 turnos O sea 4 cartas De rivales Van a ir directamente A este Axie Entonces Si tienes un Axie Full Tanque Con cartas De mucha defensa Y te colocas Esta cola Va a hacer Que los Axies Desvíen Todo el daño A esta carta Y así Proteger Al Axie De adelante O al Axie De fondo Dependiendo A que Axie Van a atacar Porque también Pueden tener Bagdó Y van a atacar Al Axie De fondo Y hace que Este Axie Sea atacado En vez Desde el fondo Así que bueno Muchachos Para mi Estas son las cartas Más rotas Que he visto O más fuertes Perdón Que he visto Además La otra carta Esta que De los rectiles También la veo Muy buena Que dice Abájate 50 puntos De vida Y Recibe Por 4 turnos Un 30% Menos de daño Esa carta También va a estar Muy fuerte En el meta Así que bueno Muchachos Espero les guste Esta información Compren Axie Con estas colas Que van a valer Miles de dólares En el futuro No mentira Pero el punto es Que estas colas Para mi Son las más fuertes A mi punto de vista Déjame en tu comentario Si crees Que tengo la razón O si crees Que hay otras cartas De cola Más fuertes Que la que te mostré Acá Así que Sin nada que decir Se despide Su amigo Roger en Crystal Game Y nos vemos Hasta una próxima edición Adiós